En medio de la polémica, la noticia que cambiará el futuro de Marley. La destacada figura de Telefe no tuvo problema en contar el gran momento que atraviesa. Bien sabido es que Marley ha ocupado sus últimos años en ser parte de grandes éxitos de Telefe y, a la vez, ocuparse de la crianza de su pequeño hijo Mirko. Desde la llegada del niño al mundo, al conductor se le ha consultado sobre la idea de que Mirko tuviera un hermano o hermana, algo que estaba en veremos. En este último tiempo, Marley analizó la idea y fue por ello, lo que causó una verdadera sorpresa es que Marley anunció que ha iniciado los trámites para ser padre nuevamente y, por lo que ha revelado, ya tiene hasta el nombre pensado. Según se ha conocido recientemente, la estrella de Telefe va en busca de su primera hija y ya habría hasta definido el nombre, Milenka, que en ruso significa, mi pequeña. Además, se supo que la donante de los óvulos es una mujer rusa originaria de Siberia. En 2019, Marley entrevistó en Por el Mundo a Brittany, la mujer que tuvo a Mirko. En las últimas horas se ha conocido que Marley no estaría tan encaminado para ser el conductor de los premios Martín Fierro, que se realizarán el próximo 9 de julio. Lo que estaría pasando, según comentaron esta mañana en socios del espectáculo, es que las grabaciones de Expedición Robinson se estirarían un tiempo más, por lo que no llegaría a tiempo. Pero el reality no sería lo único a tener en cuenta, en boca de los socios del 13 que haya aparecido un testimonio denunciando, no de manera legal, por un aberrante hecho al animador haría que el canal se quisiera ahorrar un mal momento en la ceremonia. Tengo miedo, tengo familia, esta gente tiene un poder tan grande y oscuro, tanta perversidad. Nadie te asegura nada, aseguró esta presunta víctima.